13 de octubre, 8 de la mañana, 8 y 20 ya. Detrás de mí podemos ver la columna eructiva del volcán. Vemos muy bien cómo sale toda esa columna que está formada por gases, fragmentos de magma. Sube muy vertical hacia la atmósfera y llega a una zona de la atmósfera en la que la densidad de las partículas de la columna eructiva y la densidad de la atmósfera son iguales y por tanto el viento a esa altura va transportando las cenizas lateralmente.